La Boda Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el huir de la coche Con una raca famosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Gritaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Pidiendoles un galfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el huir de la coche Con una raca famosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa Como los invitaron Marios estaban muy buenos Como los invitaron Marios estaban muy buenos Abajo en un papecito Había un corre caminos Arriba de una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huir de la coche Allá por la rumorosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda se celebraba